Tu eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire Pa'lante con su movimiento. Y si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, cómo soltar la cinturita. Si la ves, aquí no anda el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego Modélame ese pantalo caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora. Sumba! Paine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Sumba! Mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con brauzer. Sigue con ese paso, te quedan en caso. Muévelo, dígala, dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo quieres. Suave, ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento, y si la ves. Bailando es la favorita, si la ves. Como suelta la cinturita, si la ves. Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Ya, ya, ya. Tú quieres esto, no te haga la loca. Toma. Aviso de tsunami, te es pendiente. Uh, oh. Que duerme conmigo, te lleva a la bola. Zumba. Tienes cara de baby, pero tú eres una quila. Me gusta como te mueves, ma, y me gusta como vacila. Barrio Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más qué fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Marca tendencia, tienes que brillarlo. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave. Así es como me gusta. Suave. Dile. Dime cómo lo tienes. Suave. Uh, uh, uh. Tú pediste más, no me más, dímelo. Uh, uh, uh. Tú eres suave de vida. Hey. Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como soltar la cinturita Si la ve, aquí nos damos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si gana yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si bien le tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si bien le tú te vas conmigo Ulb y Rome Tiren, que tire, que tire, que tiren pa'lante